La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estaba mostrando la escena de tronco, enseñándome a ti. ¡Oh, qué interesante! ¿Así que tu amigo es mi especialista? Sí, sí, señora. De padre a hija. ¿Su mujer? No, mucho más. Pero siempre me quedé de la casa. A mí no me quiere llevar a ningún sitio. ¿Cómo es que está usted divorciado? ¿Y su mujer? ¿Sigue siendo su mujer? ¿Y ahora tiene dos? Mira, cariño, que te lo voy a explicar. Se ha divorciado y luego se ha vuelto a casar. Pero luego el Estado impugnando el derecho canónico no ha considerado como válido el divorcio. Aunque en un primer momento considerando el derecho civil ha considerado como válido el segundo matrimonio. Así que el pobre se encuentra ahora con qué es? Vigan, concubino, público pecador y católico observador. ¡No! ¡Tú a mí no me decías nada! ¡¿Cómo sabía nada de que tiene que dar la hora?! ¡Venga, como este sueño emocionante! Sí. Sí, señora mía. Hay cosas que es mejor no saberlas. Se lo sabe de ella. O cuando se sabe, una gente es de nada. A lo mejor lo procesan y lo meten en la casa. ¡Toma un ladrón cualquiera! Pues sí, ¡toma un ladrón de vajillas cualquiera! Y todo por tener una mujer como... Es decir, ¡dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dos mujeres? Sí, es otra mujer. Aunque ya hay que dormir, la cama es de perfumente. ¡Tiene un ratón un poco incómodo! ¡Tranquila que ya verás, lo que se lo firman todo! ¡Ni un buen! ¡Si se pierdan, saben que se van a salir! ¡Por que son mujeres! ¡Vámonos! 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 ¡Señora mía! ¡Voy a presentar a la mujer de este único! ¡Vámonos! 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 Ja... Ahora preocupa la humildad... ... ¡Vámonos! ¡Joderos! ¡Ay, oino! ¿Cómo se te ocurre? Vete... Por teléfono no te he entendido nada. ¿Qué es esa historia de que te ha llamado mi mujer? Nada, yo no he entendido, gracias a Dios, que no. Soy una mujer que me dejó de sumar y me lo querés quedarte, vete. ¿Y has pensado que eres mujer? Exactamente, no conozcas tu mujer, y menos a un suco, pero no querés quedarte, vete. Ah, ¿con qué tengo que irme? Pues no querida, no pueda. ¿Pero a quién te crees que engaña? La llamada, el malentendido. Tu marido que vuelve a casa cuando tuviera que estar con su madre. No, aquí hay gato encerrado. Tú lo has montado el otro, para cancelar nuestra cita en la villa, y encontrarte aquí con otro. Que seguramente no es tu marido, ¿verdad? Y a mí no, ojo, pero ¿cómo puedes pensar eso? No mientas, ni eso pasó. Está claro, prepasado ahí, espiritualmente. ¿Dónde está? Pero a todos los llamados. Será mejor para ti que antes. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el pijano bajo el brazo en la victoria de los caballeros! Usted, que me lo ha dado ella, eh! Pero que si lo quiere, que no hay que ponerse así por un pijano, hombre! Ya sé, ya sé que se ha dado ella. Y por eso me lo ha pagado ahí los dos. Esto no va a quedar así. ¡Oh, hombre! ¡No lo he aguantado ni mucho! ¡Está suministro de dinero al señor Tornado y lo pago! ¡No 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 lo pago! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene por aquí! ¿Él me tiene que ir a la hora? ¿Y estos señores no le quieren decir nada? Vamos a ir a la casa tú y yo, y allí me lo vas a explicar tú a mí con pelos y señales. ¿Pero por qué quieren ir a casa, querida? Por lo bien que estamos aquí. Se acabe con pijama y peltero, ¿eh? Y además no sé cómo vamos a salir, que salta la llave. Pero eso no será un problema para ti, que estás acostumbrado a abrir cerraduras, que es tu oficio. ¿No vas a llave? Eh, ya te lo he dicho, cariño, que es productor. Y si un productor no tiene cinco o seis cuadros, dos o tres viñas y un par de apartamentos, pues ¿qué clase un productor va a ser? Y le llevan a eso que daban ahora, ¡y lo tienen pomada! Oiga, filla, pero si es mi marido. ¡No! 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 ¿La mujer de quién? ¡Batalla de Roma! ¡Funia es mi mujer! Eh... sí, cariño, pero hay que resulta que ha habido un malbetido. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo pegas! ¡No! 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 Estaba mi marido dentro. ¿Cuándo estaba usted? Bueno, don't you have it, señora, yo están muy juguedesized. ¿And ortando de Roma? ¡Que se hagan! ¡Claro! ¡Glavísimo! Solo quiere que me permitas que explique este malbetido! ¡¿Una piel? ¡Saxia! ¡EunосBooksPelo a mí ahora mismo! ¡Venga! ¡Está clavísimo! Por eso每 euh... Yo también me di cuenta enseguida. Es más, me asombra que no se haya dado cuenta antes del señor. Todo es... un malentendido. Ay, sí, sí. Sí, hasta un niño lo entendía. Pues bueno, no a su parte explicarlo. Los malentendidos no se explican. Si no, ¿qué clase de malentendidos son? ¡Girá! ¡Uy! ¡Ay, qué ocurre! ¡Deténelo! ¿A dónde va el señor? ¡Eso tan loco que estaba de haber ido entre las y dos! ¡Han salido por el partido de Peralto! ¡Cabo de entrar por la velona, ¡Ahh! ¡En la luz! Que quiere llevarse la plata. ¡Que los pechantes con ellos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Aquí ha picado el botíñerito, la ventana lo viene, los choqueados, y de pronto ,za! se fuma todo. Pues le voy al sindicato y está. ¡No! ¡No hayhofes! Gracias.